Continuamos con deportes, ahora sí con un tema que nos tiene bastante pendientes porque el US Open terminó, se está jugando el Master 1000 y también se está jugando ya el día lunes el Roland Garros, el tenis está en todo su esplendor, en la vuelta también el COVID, no solamente hoy el fútbol, sino también el tenis con muchos protocolos de cuidado sanitario y demás, y parte de eso también la ausencia de público, bueno para todo eso nos va a acompañar Kenny Castro, nuevamente saludarlo a él, un gusto enorme poder compartir con usted este tiempo porque la verdad es que el US Open fue tal vez un nivel muy bueno en la final, de femenino en lo particular me gustó bastante y también la masculina ni hablar, pero un poquito lo que tiene que ver con la organización Kenny, cómo se vio este campeonato típico que partiendo desde la ausencia de público ya se vuelve muy especial. Gabi, cómo está, saludos a Carlos, a todos allí, yo creo que el balance en general positivo y yo creo que más allá de las expectativas favorablemente, por todas las circunstancias que se dieron y por todo el desafío que tuvo este torneo, con muchos pesimistas, con muchos aguereros, incluso llegaron un poquito al nivel del boicot, que no se lo anunció, no se lo dijo, pero algunas ausencias, no le digo Federer y Nadal, no, por ese lado no, sino por otros jugadores especialmente europeos que no fueron, bueno, primero es la salud para cada uno, está bien, pero salieron adelante, y eso es bueno para el tenis, para todos, porque colateralmente, como lo dije la vez pasada, esto ayuda incluso para el Challenge del Guayaquil, que el otro día tuiteó a Andrés Gómez, hace dos, tres días creo, y dijo ya habrá novedades, esperemos que sean positivas, ¿no? Bueno, entonces, no hubo público esa sazón que el Jusopen tiene, pero sin embargo era eso o nada, eso o nada para reactivar el tenis en competencias a nivel mundial y en un Grand Slam, ¿no? Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con el rendimiento de los tenistas, cómo se vio, a mí me gustó bastante esta vuelta de Azarenka, bueno, Naomi Osaka que reivindicó bastante su nivel, Serena Williams, jugadora de 39 años que también pudo establecer un récord, pero en general, ¿no? Hablando también de Dean, de Dimitrov, que bueno, quedó eliminado muy pronto, Zverev, dando también la sorpresa, el español que enfrentó a Djokovic, todos estos rendimientos, ¿no? Unos, en el caso de Nadal, decidieron no participar y también, recuerdo Simona Alep, la estadounidense, decidió de la misma forma por el estado de rendimiento, lo que tiene que ver con la preparación y otros sí. ¿En qué tal vez puede variar esto, no? Que unos decidan sí participar y otros prefieren guardarse para otros torneos. Bueno, en primera instancia se puede decir que puede afectar el cuadro, ¿no? Puede afectar incluso la concurrencia del público y los ratings, ¿no? Me decía mi amigo Dino García, que vive allá en Nueva York, mi colega, que el rating de difusión de la televisión por el US Open bajó este año. ¿Por qué? Porque coincidió con NBA, coincidió con otros deportes americanos, ¿no? Que normalmente no se montan, no están, digamos, que lo hacen tan inteligentemente que no coincidan. Pero en esta ocasión, por la pandemia, tuvieron que coincidir muchos de ellos y eso bajó un poco el rating al tenis del US Open. Pero reitero, ¿era eso o nada? Y ahora el rendimiento de los jugadores, y a mí me sorprendió agradablemente porque después de casi seis meses de para, vimos jugadores en una condición física buena y en un ritmo de competencia muy alto, ¿no? Así que yo creo que también ese es un punto positivo, ver cómo los tenistas, siendo deportistas de élite, de alto rendimiento, profesionales, se supieron cuidar, mantener y, bueno, haciendo su trabajo, lo demostraron ahí tanto las damas como en varones, ¿no? A pesar de que ya el tema de Djokovic empieza un poquito ya a alejarse, él ha dado declaraciones el día de ayer, y por ahí me termina de sorprender que él dice que no nos promete, fue así textual, no promete que esto vuelva a suceder, que es un poquito su temperamento, que le pudo haber pasado a él como a cualquiera, pero que sin embargo él se siente tal vez con la responsabilidad de admitir y ser sincero que no nos puede prometer que esto vuelva a suceder, y sabiendo lo que le puede costar, pero bueno, sin embargo creo que es un tenista que ojalá que no se lo termine de perder por esta clase de acciones. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, es bueno que admita que su temperamento es así, y es verdad, porque nosotros lo hemos visto nacer a Djokovic, Gabriela, porque particularmente mi primer gran eslan que cubrí fue el 2001, el US Open, imagínate, lo vi prácticamente empezar a Djokovic, y en sus inicios es un jugador irascible, con un problema físico, que cortaba partidos, y últimamente, si ustedes se dan cuenta, cuando está en problemas en partidos, está en problemas, empieza a molestarle la espalda, que tiene problemas en el cuello, que tiene problemas respiratorios, y bueno, eso como que corta partidos al rival, entonces, es una muestra, es una muestra, en mi percepción, un tanto, no de fair play, yo lo veo así, no hay un fair play total en Djokovic, y cuando está en problemas, él se irrita, él se irrita. El año pasado, el Roland Garros contra el 2001, un partido que duró dos días por la lluvia, también tuvo reacciones, o sea, ha tenido esas reacciones, lo que pasa es que él se lo compara con Nadal y con Ferrer, en números quizás no vaya a pasar, pero ustedes han nadado a los Ferrer, ¿le han visto algunas situaciones así? La verdad que yo recuerdo, no, pero Djokovic, su entrenamiento, ¿cómo lo dice? Es así, pero debería tratar de controlarse, porque es un líder, es un ejemplo, ¿no? Para todos los chicos, para todos los seguidores del tenis. Definitivamente termina siendo así esa parte importante de la psicología, y pasa en la vida, pasa en el deporte, porque uno puede tener mucho talento, ¿no? Pero si la psicología por ahí te juega una mala pasada, tu temperamento no te acompaña, o no se puede controlar, termina de perjudicarte, todo va de la mano, y creo que en el tenis, siendo un juego un poco más individual, no es, por ejemplo, como en otros deportes que expulsan a uno y sigue el resto, ¿no? Acá descalificado uno y simplemente termina siendo eliminado, Entonces, creo que ese nivel de sinceridad de Djokovic, bien por él, pero también dijo que estaba corrigiendo esa parte. Ahora, nos vamos al Roland Garros, que se va a jugar el día lunes, algo también especial, tengo entendido que van a ser cerca de las 5.000, hasta 11.000, ya los asistentes que puedan ir, y ya con eso, Kenny, se espera que ya con asistentes se vea tal vez un torneo un poco distinto. Sí, es el Roland Garros en una fecha distinta, ¿no? Siempre se juega mayo, junio, tres semanas incluida la quali, este lunes empieza, a ver, el 21 empieza la quali, a ver, la fase de clasificación, en la que va a participar el ecuatoriano Emilio Gómez, y el 27 empieza ya el cuadro principal, en el que, esperemos, pueda entrar el manavita Gonzalo Escobar. Este jueves, en la noche, se conocerá la lista de dobles. Según conversamos con Gonzalo Escobar, el día de domingo, él tiene buenas chances, pero hasta que no salga la lista oficial, él junto a su pareja uruguaya, Ariel Béjar, estarían con grandes posibilidades, reitero, de entrar al cuadro principal, pero esperemos hasta el jueves. Y sí, va a haber público, el estadio Chirichatier, donde Andrés Gómez ganó en 1990, tiene capacidad para 14.992 espectadores, corresponde 15.000, y solo van a estar 5.000, es la capacidad con asientos salteados, y si va en grupos, solamente en grupos los que vayan ya estarán juntos. El Susan Lenglen, que tiene capacidad para 15.000 espectadores, es el segundo estadio de importancia, también 5.000. Y uno nuevo, en el Matiu, en un estadio botánico, ecológico, ahí entrarán solo 1.500 personas. Y en periodistas, te cuento, que normalmente se acreditaban 1.500 periodistas, más o menos, acreditados en esta ocasión, solo 350 no han dado cabida. Ellos nos informaron, nos hicieron llegar que iba a haber recorte, pero bueno, por estas circunstancias, muchos no aplicaban, en mi caso yo no apliqué, porque no tenía ninguna esperanza de ir, con esta situación, pero en prensa también, 1.500 solo estarán 350, con todas las medidas de seguridad, tanto sanitarias como las otras. Muy bien, mi estimado Kenny, la verdad es que oportuno el tema de la prensa, creo que es importante también el acceso que puedan tener, en la parte futbolística son 20 nomás, muy poquito, acá va a haber un poquito más, y está bien, la parte de la cobertura, de la ilusión también que tenemos como periodista deportiva, qué bonito ir a ver tenis. Así que, mi estimado Carlos, sigue usted. Gracias Gabriel, ahora te pregunto como tenista, Kenny. Ok, primero, ¿quién es el favorito tuyo para el Abierto Roma, que se está jugando ahora? Bueno, el Abierto Roma, bueno, Nadal, Joko dice que Nadal tiene ventaja porque, porque él ha estado entrenando en Arcilla y no fue Líos Open. Nadal dice que él va un poco con desventaja porque no compitió en Líos Open. En todo caso, yo creo que entre Joko y Nadal, o Nadal y Joko, y puede ser ahí mi favorito para Roma. No, no, dime uno de los dos, no te la saques así tan fácil. Es que, Carlos, o sea... Es que nada, defínete, o el uno o el otro. ¿Cuál? Bueno, sería Nadal, sería Nadal, ¿no? Vamos con Nadal, ¿no? Ok. Como favorito. Siguiente, se nos viene la Copa Davis en un mes y pico, ¿verdad? ¿Nos ves posibilidades con la serie descomunal que nos ha tocado? Bueno, la Davis se canceló, Carlos. No va a ver. No se juega este 2020. Ah. No, no se juega, no se juega, no se juega la Copa Davis. Se canceló para el próximo año. Se supone que el mismo mes de noviembre, ¿no? Nos toca contra España y Rusia, ¿no? Ok. Pero, bueno, son las ligas mayores, ¿no? Nos oí va a tocar cualquiera de esos. Novedad para mí. En el próximo año se juega. Qué bueno, no estaba al tanto. Ahora, la otra cosa. Saquemos el título, por lo tanto, de ahí. Ayer leí un análisis de Javier Frana sobre el US Open y no sé si por lo breve del espacio me decepcionó. Él no hace un análisis, él hace un recuento de cómo se movió el partido y es otra cosa. Hazme tú un análisis de por qué ganó finalmente Tim. Yo mencionaba ayer que en el 6-3 del quinto set tenía que haber jugado a atacar Esverev y arriesgar, no lo hizo. Asimismo, en el 6-5, cuando estuvo Tim, debía haber hecho eso. No lo hizo. Y luego, ya fue una cuestión más bien de nervios de Esverev que perdió seguridad y fallaba bolas suaves increíbles, como la última con la que terminó perdiendo. Pero esa es la visión de un tenista. Dame la visión de un experto, que es la tuya. Bueno, Carlos, tenistas como es Carlos Vera, que juega frecuentemente, yo también de vez en cuando, me imagino que cuando sacabas para una final o estabas jugando una final, Carlos, sentías un poco distintas sensaciones de cuando estabas en una primera ronda con tus panas, ¿no? Bueno, en todo caso, acá es lo que se vio, acá. Tanto Esverev como Donny Tim, los nervios, especialmente a Tim al inicio, lo consumió. No, lo sobrepasó. Y él lo dijo después en la red de prensa. Yo veía, y algo tuiteaba ahí, ¿a Tim le pasa algo? ¿Tiene alguna lesión? ¿O es que el favoritismo a él le está pasando factura? Porque recordemos, Carlos, que tres finales de Grand Slam anteriores para Tim, dos con Nadal a Ronald Garros y una con Yoko y en Australia, donde Tim iba sin nada que perder. O sea, los favoritos eran nosotros. En cambio acá, él era el favorito por tenis, por su juego, porque es más completo, es fuerte físicamente. El propio Nadal ha dicho que Tim tiene mejor físico que él. Entonces, el favoritismo para Tim le pasó factura al principio y a lo largo del partido. Yo creo que esa situación de ambos, de la situación del miedo escénico, digo, por su primer título para cualquiera de los dos, afectó un poco. Los cuatro primeros sets a mí no me gustaron mucho, no me gustaron mucho porque muchos errores, muchos errores de parte de ellos. Pueden haber errores no forzados, como todo partido, pero era demasiado. ¿Qué hace que un tenista no logre controlar sus nervios en la medida adecuada? La preparación psicológica de su equipo, la falta de trayectoria o de experiencia, en este caso la ausencia de público, la presión de favorito, las cuatro cosas a la vez. Yo te estoy pidiendo que te metas en la cabeza de un tenista, pero ¿qué hace que un gigante ante semejante prueba le falle los nervios? Eso, eso es lo que dices, Carlos, todo eso. He tenido la suerte de estar con tenistas de alto nivel, como Andrés Gómez, como Lapenti y algunos extranjeros en camerinos, viviendo el día a día, ¿no? Y sé cómo se concentran ellos, o sea, es algo, por ejemplo, son muy, la noche anterior pasan tranquilos, solos, no hablan de los partidos, o sea, hay una concentración de ellos total, y ni se diga de ese alto nivel, a todos. ¿Sabes de qué me olvido, Kenny, sabes de qué me olvido cuando veo a estos genios jugar tenis? De que son seres humanos. Así es, así es, así es. Y el jugador, el deportista, que no siente ese cosquilleo cuando vaya a un partido, ese tipo no sirve para eso, o sea, es la competencia, es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una entrevista muy buena, o tenemos que salir al aire en vivo, o sea, sentimos algo, ¿no? Si no sentimos nada por salir, que nos vaya bien, que nos vaya a dar un programa, es como que no tenemos esa pasión. ¡Qué buena comparación! Entonces, a los tedistas les pasa eso, ¿verdad? ¡Qué buena comparación! Me hiciste entender. Me pasó a Everett y a Tim. Me hiciste entender. ¡Qué buena comparación! ¡Qué bien! Ok, Kenny, gracias por la novedad. Yo pensaba que estábamos en Copa Divis el próximo mes. Hasta la próxima. Muy amable por tu tiempo. Un abrazo. ¿Sigues los sábados en CRE haciendo KC Tenis a las 9? Sí. Sí. A las 10. De 10 a 11. Con Dino desde Nueva York. Sí, Dino de Nueva York, así es. CRE 560 AM, ¿verdad? Así es. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí seguimos la lucha. Seguimos todavía. Para que veas que te oigo. Ok. Un abrazo. Muchas gracias. 8 y 33.